Ser clavadista es muy padre, yo siento que es muy bonito, es una experiencia única el aventarte del trampolín, de la plataforma. Desde que tenía dos años que aprendí a nadar y desde que aprendí me encantaba salirme de la alberca, aventarme, son segundos los que dura un clavado, pero en ese momento pueden pasar muchas emociones y muchos pensamientos, pero lo mejor es fluir, dar el primer paso y fluir con el trampolín, fluir en el aire y al momento de caer al agua, voy a seguir fluyendo con todo el clavado. Voy a París en dos pruebas, tres metros individual y sincronizado y pues ya traigo varios resultados buenos a lo largo de este año y pues solo se logra con trabajo. Por un clavado de 10, todos somos olímpicos. Por un clavado de 10, todos somos olímpicos.